Qué mal encarado y qué grosero Javier López, productor, ya no es exclusiva. Patti Chapoy, junto con otros presentadores de Ventaneando, como Pedro Sola y Ricardo Manjarres, no ocultaron su enojo hacia Javier López Miranda, hijo del fallecido Chabelo por un incidente reciente. Todo comenzó el pasado martes 6 de febrero cuando se emitió una nota que revelaba cómo Javier López Miranda bloqueó a los reporteros para que no pudieran entrevistar a José Eduardo Derbez al salir de una función teatral de la clase. Derbez optó por no hacer comentarios adicionales sobre su vida personal y se marchó en su camioneta. Antes de eso, el productor de la obra, Javier López Miranda, empujó a los reporteros de Ventaneando para permitir que Derbez pasara sin ser entrevistado. La reacción de Patti Chapoy fue especialmente intensa. Qué maleducado y grosero fue Javier López, el productor, dijo agregando, ya ni siquiera es exclusiva. Ricardo Manjarres respaldó sus palabras recordando situaciones pasadas. Siempre ha sido muy descortés con la prensa. Una vez nos invitaron y no me dejaron grabar porque la sala estaba vacía. Y otra vez nos invitaron y a último momento el señor decidió que nadie iba a entrar a grabar. Pedro Sola también expresó su molestia ante el comportamiento del productor cuestionando. ¿Y para qué nos invitan entonces? ¿Y usted qué opina? ¿Crees que los conductores de Ventaneando están exagerando? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, estas fueron las últimas palabras del fallecido Sebastián Piñera.